en estos momentos en el salvador hay un verdadero fiestón en el centro histórico en frente de la biblioteca nacional porque la mejor de las bandas del salvador la banda el salvador está ahorita poniendo un fiestón o no en ese lugar y todo ha sido invitado todo el que pueda ir y si usted no sabe cuál es la banda el salvador bueno aquí le voy a dar un pequeño que ve un pequeño vídeo cuando yo andaba de bailarín en la banda del salvador claramente esa es una edición del vídeo como usted lo puedo ver lo pudo ver no han dado bailando yo ninguna banda pero lo que quiero decir es de que usted ya pudo escuchar cuál es la banda así es cómo toca es un verdadero lujo de banda es la que ha venido a lo que es cuando el primero de mayo el desfile de las rosas en los ángeles bueno esa es la misma banda es un es un verdadero lujo de banda y bueno ahorita en el salvador se está dando un conciertazo de gratis día gratis o sea que es algo increíble todas estas cosas es que no entienden todos estos y pueden decir o les dan show para entretenerlo es que de perdida ese show hubiésemos querido en el tiempo de sánchez seren y en el tiempo de mauricio funes en el tiempo de los gobiernos de arena de perdida los hubiesen dado ese show si ese show para tonto bueno hubiésemos querido eso pero en ese tiempo ni siquiera era show para tontos en ese tiempo era conteo todos los días de 50 o 60 muertos por día así de que no pueden venir a comparar y a querer refutar este tipo de cosas cuando el salvador está siendo o es libre de lo que es la violencia libre de maras y pandillas es libre de esa violencia que estaba dominando en el salvador ahorita ahora mismo la gente está sacando lo que trae lo que trae esa alegría está ahí el gobierno lo que hace es que dice ok están bonitos estos días están son días de celebrar sabes que traigamos la música y que celebre en aquel tiempo ni siquiera eso se podía así de que yo sé que todos le van a buscar van a buscar como el pelo en la sopa de todo pero no más les quiero decir que estos momentos que está viviendo el salvador son más que excelente les guste o no les guste en los otros vídeos que estamos subiendo se me están tirando encima diciendo tantas cosas diciendo a mi persona cosa que no me importa por cierto estoy preparado para eso no me importa lo que digan pero se están tirando encima de mí por lo que digo acerca de lo bueno que está pasando en el salvador acerca de hablé de los 77 de los 277 millones que generó mis universo y eso no les gustó para nada y bueno es que ellos siempre lo que buscan es que el salvador vaya para abajo en caída y que es de como ellos son como carroñeros como sopilotes bueno ellos del cadáver de los muertos es que ellos se alimentan por eso no les gusta pero el salvador está en otro en otro rollo ahorita está celebrando el salvador y bueno ahorita hay un cumbionón si usted tiene acceso allí a lo que es el centro histórico si usted anda por ahí los alrededores vaya y dese una vuelta y vaya a celebrar ahí hay cumbionón ahorita y todo bajo control policial o sea que no puede pensar tampoco que puede haber un relajo porque ahí está controlado por las autoridades así es de que prepárese si quiere seguir viendo estos días buenos en el salvador prepárese para lo que viene y lo que viene son las elecciones y ya sabe por quién dar su voto no porque no porque a usted en este esta vez no va a vender su voto como lo hacía antes mucha gente que se lo compraban con un pedazo de lámina con cualquier cosa ahorita usted vaya y dé su voto por una verdadera causa grande y es para crecer al desarrollo del país para que el país siga en su mejor momento como lo está ahorita y mucho mejor y es con el presidente de ahí porque le seguimos adelante gracias por estar hasta el final en este vídeo gracias por verlo todo suscríbase le invito a que se suscriba de le me gusta los vídeos compártamos y bueno estamos creciendo rápidamente pero todo es gracias a usted muchas gracias pasen muy buenas tardes